Desde que surgió en Pérez Celedón cada septiembre, la Asociación Centro Bíblico La Casa del Alfarero organiza una serie de actividades patrias en el cierre del mes. Por esa razón, este viernes, sábado y domingo tendrá la fiesta patria con una serie de actividades. Es un evento donde queremos resaltar los valores patrios, porque hoy día, especialmente los días que se están viviendo hoy, hay tanta cosa que vemos, estamos muy interesados en mostrar a la comunidad los valores que tenemos como costarricenses. Entonces es una feria patriótica y lo hacemos en grande, o sea, queremos, siempre ponemos comida típica, juegos tradicionales, el baile folclor, que es algo muy de nuestra tierra, las mujeres que no se les olvida hacer tortillas, los niños que no se les olvida hacer a jugar jacks, todas estas cosas tradicionales que usualmente hoy día no se enseñan en casa. Eso es lo que queremos transmitir. La intención es proyectarse a la comunidad. Como Centro Bíblico Casa del Alfarero queremos proyectarnos a la comunidad, como una asociación, una iglesia que le importa a la comunidad, que le importa los vecinos, que nos importa la familia, que nos importa el joven, que nos importan los niños y queremos hacer nuestro aporte a la comunidad de esta manera. Y para ello la actividad es abierta. Cualquier persona, aquí no hay de que si no eres de esta denominación, de esta religión, que si no compartes esto, lo otro, no, no, no. Es abierto para todas las personas del Cantón de Pérez Celedón, todo el que quiera llegar, niños, adultos, jóvenes, todas las edades. Hay juegos para todas las edades, atracciones para todos también. Así que cualquiera puede llegar, aquel que esté antojado, hace tiempo que no se come ese pozol riquísimo, que no se comen una comida. Hay muchas ventas de comida, tenemos todo lo que es tradicional, ¿verdad? La famosa agua de sapo que le llaman, que es pues, ajá, mandarina con dulce, y los picadillos tradicionales, la olla de carne tradicional, el chifrijo que ahora lo estamos implementando también, los granizados, los batidos naturales, hay tortilla de queso. ¿Cómo está la agenda? El viernes ya para el mediodía estamos abiertos, o sea, ya con la comida, hasta las 10 de la noche. El sábado de las 7 de la mañana ya estamos ahí, si alguien quiere llegar y desayunar su desayuno típico, y compartir con nosotros, y mirar, conocernos, conocer lo que somos, como asociación Centro Bíblico, que puedan conversar con nosotros. Ahí vamos a estar el sábado todo el día, en la noche vamos a tener presentaciones especiales, actividades artísticas del baile folclor, tanto en los niños como la juventud, y el domingo de la misma manera, del domingo a partir de las 11 de la mañana, porque por la mañana tenemos nuestro servicio regular de todos los domingos, pero a partir de las 11 de la mañana ya está abierta lo que es la cocina, lo que son los juegos, lo que son atracciones para los niños, competencias, la pica de leña, y todas estas cosas que tenemos para el público en general. El Centro Bíblico, la Casa del Alfarero, se ubica sobre carretera Interamericana Sur, contigo a la Cámara de Cañeros, en Daniel Flores.